Porque está escrito, el que tenga oídos que escuche y el que tenga ojos que vean Joel Reyes, José Luis y José Gabriel España, fíjense la vista en el precio Oh pueblo que habita en la abierta región rural, no te sobrecojas en pavor Que el rey del norte nada te hará, ni él ni sus partidas te sustituirán Porque esto es lo que ha dicho tu Dios, en aquel día en que God, en la tierra de Magot Sube contra el suelo de Israel, yo me voy a engrandecer Y me daré a conocer, ante los ojos de muchas naciones Y sabrán que en Sion, mi santa montaña, instale yo al gran rey Y al demostrarle con su aguda espada, que rey de reyes y señor de señores El gran jinete del caballo blanco, saldrá a librar a su Jerusalén Y ciertamente se dará a pedazos, a los reyes que profaden su nombre Oh pueblo bendito sigue el guido y vigilante Porque ya muy pronto vendrá tu liberación Espérate hasta que el séptimo ángel derrame el tazón de la ira de Dios Espérate hasta que el séptimo ángel derrame el tazón de la ira de Dios God, de Magot, son todas las naciones y sus gobernantes en contra de Dios Y su pueblo, Ezequiel 38, 18 Y la gran ramera es, todo el imperio de religiones falsas Revelación 18, 4 Usa su adulterio, con los reyes de la tierra Los líderes de sucias religiones, para hacerle daño a este pueblo Que tan solo anuncia el reino, que al águila blanca derrocará Y que en la beca o alcal, con pompa y tanto fulgor Como una reina va entre las naciones Pero sus faltas están, sucias de fornicación Y manchada con sangre de los santos Esa ramera alimenta su marca y dura destrucción Sus amantes con instinto de bestia Sus carnes se comerán en pedazos Porque todo aquel que toca a este pueblo Toca el globo de los ojos de Dios Y él se valdrá de esos amantes fieros Para cobrarle todos sus pecados Muy pronto los reyes del nacimiento del sol Enviarán el informe que perturbará la tierra Después ocurre la gran destrucción Del got de Magot y su infame ramera Después ocurre la gran destrucción Del got de Magot y su infame ramera Y el que haga la voluntad de Dios Y aguanta hasta el final Es el que será sal, dice la Biblia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!